En las profundidades ocultas de la historia de la Tierra, existen o existían criaturas marinas que desafían la imaginación y despiertan el asombro. Estos son los quimeriformes y los tiburones prehistóricos. Y hoy te llevaré a un viaje fascinante a través de los mares del pasado, conociendo solo a 5 de los animales prehistóricos marinos más aterradores con respecto a su anatomía. Pero antes, ¿qué son los quimeriformes? Son un grupo de peces cartilaginosos, con una historia intrigante y un legado misterioso. Los quimeriformes, también conocidos como Olocephali, eran parientes cercanos de los tiburones modernos. Sin embargo, lo que los hace únicos son sus características distintivas, como las espirales de dientes del helicobrion y los dientes en forma de cuchilla del Edestus. Ahora, los tiburones prehistóricos. Criaturas que gobernaron los mares, mucho antes de que los tiburones modernos nadaran en nuestras aguas. Los tiburones prehistóricos. Algunos de los cuales alcanzaron tamaños monstruosos, como el gigantesco megalodón. Eran auténticos señores de los océanos antiguos. A través de la investigación y la exploración de fósiles, los científicos han desenternado historias fascinantes sobre la vida y el comportamiento de estos antiguos depredadores. En el vasto océano de la Tierra, depredadores prehistóricos se alzaban como auténticos monstruos de las profundidades, listos para atacar con un arsenal de armas mortales. El helicobrion. El helicobrion fue un depredador de pesadilla, que vagó por los mares hace más de 250 millones de años. Durante el auge del periodo Pérmico, su apariencia inusual y su arma secreta lo hacen inolvidable. Lo que hace que el helicobrion sea verdaderamente aterrador es su dentadura en espiral, única. Imagina una sierra circular en la boca de un depredador prehistórico. Estos dientes afilados estaban alojados en la mandíbula inferior del helicobrion y formaban una espiral mortal, una rosquilla dentada diseñada para desgarrar y triturar cualquier presa que se cruzara en su camino. Se cree que el helicobrion cazaba en las oscuras profundidades del océano, donde su presa no tenía escapatoria. Los científicos sugieren que este depredador se alimentaba de otros peces y criaturas marinas, empleando su temible dentadura para destrozar a sus víctimas. Pero la verdadera pesadilla radica en lo que no sabemos. Los científicos han estado debatiendo durante décadas sobre cómo exactamente usaba el helicobrion esta espiral mortal y cómo era su vida en los mares antiguos. Edestus El Edestus era un quimeriforme, un grupo de peces prehistóricos misteriosos. Lo que hace que el Edestus sea verdaderamente aterrador es su dentadura, única y letal. Imagina a un depredador con dientes frontales que sobresalen como cuchillas afiladas. Los dientes del Edestus eran una auténtica pesadilla, diseñados para desgarrar a sus presas de manera efectiva. Edestus fue descrito por primera vez por Joseph Leidy en 1856. La especie es Edestus borax. Se cree que el Edestus acechaba en los mares del Paleozoico hace más de 300 millones de años. Sus presas no tenían escapatoria ante sus cuchillas dentales y era un depredador formidable en un mundo antiguo. Los científicos aún debaten sobre cómo exactamente el Edestus usaba sus dientes y cómo se relacionaba con otras criaturas marinas de la época. Falcatus El Falcatus era un quimeriforme, una criatura prehistórica con una apariencia que desafiaba la imaginación. Pero lo que hacía al Falcatus aterrador era su letal morfología. Imagina a un depredador con una cabeza en forma de pico y una serie de espinas dorsales afiladas que se extendían desde su espalda. El Falcatus era una máquina de caza, construida para la destrucción. Medían entre 25 a 30 centímetros de longitud. Mostraban un fuerte diformismo sexual. Los machos poseían una prominente espina en la primera aleta dorsal, que se curvaba hacia adelante sobre la cabeza, que tenían cubiertas de dentículos. Mientras que las hembras carecían de espina y de dentículos cefálicos, tenían los ojos muy grandes, eran depredadores y se alimentaban de gambas. Se cree que el Falcatus acechaba en los mares del Devónico hace más de 360 millones de años. Sus características únicas lo convertían en un depredador formidable, capaz de atrapar a sus presas de manera efectiva. Estetacantus. El Estetacantus era un tiburón prehistórico que desafiaba todas las expectativas. Lo que lo hacía aterrador era una característica distintiva que lo convertía en una criatura inolvidable. Imagina un tiburón con una aleta dorsal en forma de yunque, coronada por una espina central. Esta peculiar característica otorgaba al Estetacantus una apariencia única y desconcertante. Estetacantus medía 70 centímetros de longitud y 25 de alto. Es más conocido por la inusual forma que presentaba su aleta dorsal, que era propia de los machos. Como mencioné, se asemejaba a un yunque o a una tabla de planchar y estaba recubierta de pequeñas espículas. Se cree que el Estetacantus pobló los mares durante el periodo Devónico hace más de 350 millones de años. Sus espinas dorsales y su aspecto extraño lo convertían en un depredador que desafiaba cualquier comprensión convencional. Los científicos han estado investigando cómo exactamente el Estetacantus utilizaba su peculiar aleta dorsal y cuál era su papel en su vida en los océanos antiguos. Duncleosteus El Duncleosteus era un depredador prehistórico de pesadilla, pero lo que lo hacía genuinamente aterrador era su impresionante anatomía y su ferocidad insaciable. Aunque no era un tiburón en el sentido literal, era un pez gigante con placas óseas en lugar de dientes y podía morder a través de la armadura de otros animales marinos. Imagina un pez gigantesco, con una mandíbula sin dientes, pero cubiertas de placas óseas afiladas como cuchillas. El Duncleosteus era una máquina de matar con una fuerza de mordida increíble. En 2023, el paleontólogo Russell Engelman comparó las proporciones de la cabeza del Duncleosteus con el tamaño de los cráneos de cientos de peces vivos y fósiles, y llegó a la conclusión de que estos antiguos peces medían como máximo 4,5 metros y tenían una forma más parecida a la de un atún fornido que la de un esbelto tiburón. Se cree que el Duncleosteus habitó en los mares durante el periodo devónico, hace más de 360 millones de años. Su apariencia única lo convertía en el depredador dominante en su época. A pesar de años de investigación, los científicos aún debaten sobre cómo exactamente el Duncleosteus cazaba y se relacionaba con su entorno marino. Los quimeriformes y los tiburones prehistóricos son testimonio viviente de la asombrosa diversidad y evolución de la vida en la Tierra. Sus misterios y peculiaridades continúan desafiando nuestra comprensión y nos transportan a un mundo perdido en el tiempo. La próxima vez que mires el océano, recuerda que bajo sus aguas se ocultan historias inimaginables y criaturas que desafían nuestra percepción de la vida en la Tierra. Y si te gusta este contenido, sígueme apoyando, compartiendo los videos, dándome gusta y comentando lo que desees, ya que habrán más videos de este tipo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!